Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey El día de hoy vamos a hablar no en particular de una nueva publicación, sino al contrario, de una publicación del siglo XVIII. Y es que sucede que la Universidad de Guanajuato va a tener uno de sus famosos libros ya muy antiguos, va a estar inscrito en la memoria del mundo de México que forma parte del registro de la UNESCO, y es que se trata de una obra titulada Pasatiempos de Cosmología o Entretenimientos Familiares acerca de la disposición del universo, del jesuita guanajuatense Andrés de Guevara, que fue escrito en el siglo XVIII. Y precisamente para poder hablar de ello, me acompaña este día el doctor Miguel Ángel Guzmán, quien es coordinador del Archivo General de la Universidad de Guanajuato. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar contigo. Gracias por la invitación y saludo también a tu auditorio. Platíquenos, por favor, ¿qué significa para ustedes la universidad? La biblioteca de verdad es famosa por tener estos libros tan valiosos, pero en esta ocasión este que queda inscrito en la UNESCO. Así es, bueno, la Biblioteca Armando Olivares Carrillo, que es una biblioteca de libros antiguos que pertenece a la Universidad de Guanajuato, y que es una biblioteca que se ha venido conformando con diferentes fondos bibliográficos que se han venido, pues, acrecentando, se han venido acumulando a lo largo de la historia de nuestra institución. Cuenta con una serie de libros muy interesantes, realmente verdaderas joyas bibliográficas. Y, en esta ocasión, de lo que vamos a platicar en esta entrevista, pues, es de uno de esos libros que es, como ya lo mencionó, Pasatiempos de cosmología del jesuita Andrés de Guevara y Baso Azabal. Y sí, efectivamente es un libro que, bueno, ya está registrado en el programa de Memoria del Mundo México de la UNESCO, justo el domingo pasado, dentro del contexto de la Feria del Libro del Palacio de Minería, se nos hizo entrega de ese registro. Y, bueno, pues, ahora este libro, yo quisiera que nos platicara precisamente de este y otros libros que tienen en la biblioteca. ¿Pueden ser consultados? Porque, bueno, son muy antiguos. Así es. Nosotros tenemos la característica, frente a otras bibliotecas que también resguardan acervos antiguos, nosotros tenemos la característica de que cualquier persona puede acceder a consultar cualquiera de nuestros libros. Solamente, claro, les damos, nuestro equipo les da las indicaciones necesarias para que puedan manipular con mucho cuidado estos acervos y entonces puedan hacer la consulta que requieran sin necesidad de exponer al libro a manipulaciones que puedan dañarlos. Muy bien, doctor Miguel Ángel, que nos platicara un poquito de qué se trata esta obra, Pasatiempos de Cosmología. Es que el título es muy peculiar, ¿no? Pasatiempos de Cosmología o Entretenimientos Familiares acerca de la disposición del universo, de este jesuita en un siglo que, pues es, lo vemos tan atrás, ¿no? El siglo XVIII y ya nos está hablando de la disposición del universo. Sí, claro, este, es un libro que es sobre ejercicios didácticos, Pasatiempos de Cosmología, nosotros lo podríamos traducir a nuestra forma de entender actual como un libro de pasatiempos, sino de ejercicios didácticos para comprender la astronomía. Entonces, sí, suena muy curioso, pero era la manera en cómo se hablaba de la astronomía en aquel entonces. Andrés de Guevara y Basuazábal, el autor, pues fue un jesuita nacido en Guanajuato, que luego fue expulsado con toda la orden jesuita en 1767 y, pues, terminó viviendo él en Italia, jamás regresó nuevamente a Nueva España, pero desde allá él escribió varias obras, una de ellas es esta, Pasatiempos de Cosmología, como él se dedicaba justamente al estudio de la cosmología que hoy nosotros denominamos astrología, entonces desarrolló este libro que tiene una finalidad didáctica. Se trata de, como de, hoy le llamaríamos experimentos, ejercicios de observación para que las personas que no estuvieran especializadas en este conocimiento pudieran, a partir de esos ejercicios, demostrar algunas cuestiones astronómicas como, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera. Entonces, sí es muy interesante la materia del libro, porque además es, por primera ocasión, un libro que rompe con el esquema, ¿cómo se llama? con el esquema en el cual la Tierra se encontraba en el centro del universo y todos los astros giraban alrededor de ella. Más bien, él ya nos habla de un esquema heliocéntrico, es decir, que el Sol es el que se encuentra en el centro y que son los planetas los que giran alrededor en nuestro sistema solar. Y, bueno, este libro además tiene una característica muy interesante que él, el autor, Andrés de Gavarra Ibaso Zaval, lo escribió, pues a mano, claro, en aquel entonces no necesariamente se contaba con la imprenta, sí había imprenta, obviamente, en el siglo XVIII, pero en el caso de este se trata de un manuscrito que él desde Italia remite a aquí, a Guanajuato, a un amigo suyo que era regidor, regidor de la ciudad. Este señor se llamaba Francisco Aspiricueta. El libro viene, pues, con una dedicatoria y se lo envía a él para que él determine si el libro se puede publicar y el libro nunca se publicó. Entonces, luego, lo que no sabemos cómo es que actualmente pues lo tenemos aquí en la biblioteca Armando Olivares y como es un libro que nunca se editó, hay una edición pero de 1980 que es muy reciente, pero en su época no y entonces es un libro antiguo que es un libro único, no tenemos otro en ninguna biblioteca del mundo, es un ejemplar único y ese es uno de los elementos que se tomaron en consideración también para poderlo inscribir en memoria del mundo. Oiga, doctor, pero fíjese, dirigido a la familia, ejercicios familiares para entender el universo, me llama la atención esa visión de este jesuita, siempre con la educación dentro de las familias en aquel entonces que era fundamental, pero para conocer algo que no es nada sencillo y poderlo hacer accesible precisamente. Este tipo de libros que como usted me dice son únicos, ¿no valdría la pena en alguna ocasión tal vez sacar una publicación para poder precisamente difundirla de una manera más segura para este libro que ser consultado directamente? Sí, claro, de hecho en la década de los 80 se sacó una edición del gobierno del estado de Guanajuato sacó una edición que incluía también una versión en facsímil del libro, es decir, una edición generada a partir de imágenes fotográficas y esa edición pues se agotó también, es muy rara encontrarla, nosotros tenemos esa edición y pensamos ahora generar otra edición, un facsímil y además generar una electrónica para que se pueda distribuir de manera abierta y todo el mundo tenga la posibilidad de conocer este interesantísimo libro. Eso sería genial y nosotros estaremos encantados de que nos dieran esa noticia y poder presentar el libro porque son conocimientos que todos necesitamos saber y qué mejor de un libro tan valioso y tan curiosamente que ha llegado a nuestras tierras, a nuestra capital del estado. Sí, sí, pues es algo realmente muy interesante porque pues es eso, primero el hecho de que sea un libro único en el mundo, segundo, que sea un tema didáctico, que hay que decir que los jesuitas siempre tenían una vena didáctica muy desarrollada, no por nada pues ellos fueron los fundadores de nuestra actual universidad, ¿verdad? cuando era colegio religioso y por supuesto se trata de un personaje este que ya está rompiendo con algunos esquemas antiguos de cómo se conocía el universo y está pasando a cómo el universo comienza a ser conocido en la modernidad. Es un verdaderamente un libro muy interesante. Doctor, para terminar la entrevista por favor díganos en qué horario podemos ir a visitar la biblioteca, ¿no? ¿qué evento tendrán próximamente? La gente es muy importante que conozca esta biblioteca que tiene libros tan valiosos para todos los guanajotes, para todo el mundo. Claro que sí, nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y también ofrecemos el servicio de visitas guiadas fundamentalmente en jueves y viernes a partir de las 12 para conocer, para que vengan a conocernos y conocer no solamente ese libro sino también otros libros que tenemos con todo gusto les podemos recibir. De momento no tenemos alguna programada algún evento dentro de la biblioteca pero lo que sí estamos haciendo actualmente es exponer el facsímil de este libro en diversos espacios universitarios actualmente el facsímil de este libro puede observarse en el se puede apreciar en el patio de estudios de la división de derecho luego nos lo vamos a llevar a la sede de la asociación de jubilados de la universidad luego nos lo llevaremos a universidad en la ciudad de Silao y en la última semana de abril va a estar expuesto en el en el museo de arte e historia de Guanajuato el foro cultural allá en León entonces este pues por lo pronto lo que estamos haciendo es esto promoviendo este libro que nos ha dado esta buena nueva esta semana claro que sí pues muchas felicidades por este gran trabajo doctor y estaremos pendientes de lo que hagan en la biblioteca muchísimas gracias nada que agradecer estamos aquí a la orden para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes con Tomable Auditorio platicándoles de esta joya bibliográfica muchas gracias gracias pues ahí tiene usted un pretexto para ir a disfrutar de la ciudad capital y visitar esta biblioteca que es tan bella y donde puede encontrar libros que de verdad lo llenarán de sorpresas que tenga usted muy buen fin de semana nos escuchamos la próxima acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey con la lectura con la lectura